Aquí están los hermanos Leon, los primos Leon, aquí estamos ahora sí que mira parece que hay humito pero es la brisa Tu primera vez en la playa compadres y en la noche, está bien helada el agua verdad Mira, mira, mira todos a Raúl le echenle agua Está bien helada el agua Está bien helado el agua Aquí estamos Aquí no he visto la del barco Aquí estamos en la playa de noche un ratito para no quemarnos Ahí no, ahí no Está loco, está delirando, está delirando Aviéndate al agua, aviéndate Me mojo Quiero grabarlo, quiero grabarlo Si se va a aventar, si se va a aventar Pero ahí tengo el pecho Agarra, 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 agarra la luz Y lo he vuelto mojado Pero si traigo boxeo Si, si no No, yo no sé si trae calzones o no lo sé No lo sé Lo voy a meter al agua Se va a aventar al agua Se va a aventar al agua Se la mete acá Ahí van, ahí van, ahí van Ya se animaron, ya se animaron Cuando vimos ahorita haciendo otras cosas Y bueno, pues era nomás aquí Está en el choro incluido Mira, mira, mira Ahí van a mojar con el agua Ahí viene el agua, mira Ahí van, ahí van Ahí van Ahí van Están locos Estos chicos Están bien Se les lleva El agua Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Pero mi moneda ¿Te gustó? Mi moneda No trae moneda Nadie ¿Qué? Una moneda ¿Qué? Trae moneda carnal Es una moneda ahí ¿Para qué? ¿Ustedes le hicieron un volado? Sí No, no traigo ¿Un volado para qué? Dámela, se la va a regresar ¿Para qué? Sí ¿Qué? Es una promesa Sí ¿Es una promesa que hiciste o qué? Sí A ver Aquí traigo, creo que traigo Una promesa que hiciste Una, dos, tres Ahí está la promesa captada ¿La promesa? Échales agua Échales agua Échales agua Échales agua A Raúl ¿Ya se mojaron? Tu primera vez en la playa Ahí lo hacen en la noche ¿Ahí están los tiburones? Ja 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 ¡Gracias!